Por segundo día consecutivo, elementos del ejército mexicano trabajan durante la mañana de este domingo 10 de marzo en la reparación del Asta Bandera Monumental en la explanada de la Plaza de la Constitución, luego de que el soporte metálico del símbolo patrio fuera intervenido durante la marcha del 8M. Para realizar sus labores sin ser interrumpidos, los militares cercaron la zona del Asta, mientras utilizaron solventes, pintura y esmeril en las reparaciones, que comenzaron desde temprana hora de ayer, cuando los uniformados estimaron que dejar el soporte listo para izar nuevamente la bandera monumental podría llevarles un par de días. En los trabajos también interviene personal de servicios urbanos, quienes en conjunto con personal del ejército ya pintaron de gris en su totalidad el soporte metálico, cubriendo así por completo las leyendas y consignas que habían plasmado integrantes de colectivos feministas, quienes colocaron una bandera tricolor elaborada por ellas mismas. Gracias por ver el video.